No me alcanzaba la plata para pagar alquiler, o sea, no llegué al mes y a los 10, el 10 de marzo, perdón, de mayo, yo tenía que pagar y bueno, no tenía el dinero y el señor me desalojó y al no tenía donde ir, vine aquí y bueno y con palo nylon que del municipio de Santa Lucía me ayudaron, yo hice esto no tenía otro lugar donde ir. Acá se pasa frío, mucho frío, hay bichos, hay pericotes, yo siempre tengo que estar con la lavandina porque se me pueden enfermar, ya han estado enfermos, la gente me ha ayudado con dinero, con este dinero, gracias a Dios he podido comprar los medicamentos porque no me lo daban en el hospital, no lo tenían, entonces, y así, y ellos tienen frío, lloran de frío, se orinan en las noches, o sea, todo un tema. Yo uso esa cocina para poder hacer la comida, porque fuego no puedo hacer, ¿por qué?, por el miedo de que es una chifra o algo que usted ha visto, o sea, y el baño es un baño precario, que ustedes lo han visto, que está detrás, que ahí van, los niños no hacen ahí, porque tienen miedo de caerse, entonces, tengo que traer algo a cabo, esos serpientes, para que ellos puedan nacer aquí. Pasan frío, en las noches yo los envuelvo en las frazadas, los envuelvo, y los tapo, y ahí duermen ellos así, en seis años se orinan, porque es muy friolenta, ella tiene mucho frío. Yanira tiene diez años, ella va quinto, Samira tiene seis, va a primer grado, Joaquín tiene cuatro, quedó de suplente en la escuela, todavía no entra al jardincito, y Emil tiene un añito, un añito y once meses, ya el mes que viene le cumple si Dios quiere los dos añitos. Quiero estar feliz con ellos, que no les falte nada. Porque yo lo que quiero es sentarme con ellos, compartir, reírme. De eso quiero que ellos estén bien, y que no se me vayan a enfermar. Porque de nada serviría una casa si me falta un niño.